Bueno, parece que llegaron los durmientes a la estación de las Heras parece que van avanzando las obras así que bueno, tendremos el tren, si Dios quiere en cuanto se pueda que vendría a ser todo lo que va desde Marcos Paz hasta Lobos así que bueno las obras van avanzando parece me agrada, me agrada, me agrada mucho